¿Qué? ¡Buenos días, profesores! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, chicos hermosos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Hola, Yareli! ¡Hola, Ari! ¡Hola! ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! ¡Hola! ¡Buenos días! 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 Vamos prendiendo las camaritas para comenzar el día de hoy. ¡Buenos días a todos, chicos hermosos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, amorcito! ¡Cómo estás, chicos lindos! ¡Briana se está incorporando a las clases el día de hoy! ¡Muy bien, Briana! ¡Felicidades, amorcito! ¡Espero que disfrutes mucho hoy día la clase y vamos a comenzar! ¡Briana, preciosa! ¡Buenos días también, mamita! ¡Buenos días, mamita! ¡Buenos días, mamita! ¡Buenos días, mamita! Hola, mía, ¿cómo estás? ¡Buenos días, Álgen! ¡Buenos días! ¡Buenos días,秋! ¡Buenos días, doctor! ¡Buenos días, loco muchísimo! ¡Hola, Abril! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, mis labios! ¡Buenos días, Pirinita! ¡Buenos días, mí! Hola, mi amor. Ashley, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, chicos lindos. Te estás saludando, Ashley. Buenos días. Vamos a comenzar, chicos lindos. Vamos a comenzar la clase cantando a la voz de Doña Semana. Ya, la voz de tres. Vamos a cantar todos juntos. Samolito, apaga tu micrófono, Rey. Y cantamos uno, dos y tres. Buena Semana, tienes siete días. Lunas de luna, martes de martillo, miércoles de miel. Jueves a jugar, el domingo a dormir. No nos vamos a saltar. Y domingo a dormir. Buena Semana, tienes siete días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al pan afuera. Es un bailarín que se mueve por aquí y se mueve por allá. Muy bien, chicos hermosos. Ya cantamos a la amiga Doña Semana. Ahora sí, tienes que decirme, ¿qué día estamos hoy? A ver, ¿quién se acuerda? Mi árbol. Muy bien, hoy estamos... Mi árbol. 29 de septiembre. 29 de septiembre del año 2000. ¿Cuál es el día mío? Cierto, amor. Y es el cumpleaños de Álvaro, pero no ha entrado. No le podemos cantar su happy birthday porque no ha entrado. Pero ha entrado Viriana. ¿Qué? Ha entrado Viriana. Sí, amor. Al comienzo de la clase dije, mía, que Briana ha ingresado. Está volviendo a ingresar a las clases y por eso le hemos dado la bienvenida. Ajá, Briana. Briana. Muy bien, chicos lindos. Vamos a esperar que la otra clase ingrese. Alvarito, si ingresa le cantamos su happy birthday. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora sí, quiero que me digan también quién ha salido el día de hoy. ¿Quién salió? ¿Sol? ¿La nube? Hola, Lucia. La nube, la nube. Un solzazo. ¿La nube ha salido en tu casa? Un solzazo, un solzazo. ¡Sol! 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 ¡Muy bien! ¡Sol! 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 Está iluminando la mañana desde temprano. Ahora es momento de levantar la manito derecha y vamos a rezar juntos. A ver. Manito derecha arriba. Así es, Juli. Vamos. Hola, amor. Que vamos a rezar. Que vamos a rezar. Por ti, a la cruz de la gloria. Hijo, Espíritu, Santo. Amén. Buenos días, te dije Martín Precioso. No me escuchaste seguro. Sí te saludé, amorcito. Muy bien. Bien, juntamos las manitos y vamos a rezar hoy con la Virgen María. Marianita, vamos a rezar junto a tus manitos, reina. Uno, dos y tres. Dios, te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es a ti. Bendita es. Presente todas las mujeres. Bendita es. Bendita es. Bendita es. Bendita es. Santa María. Madre de Dios. Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermosa. Los persignamos, Padre. Dios, mi Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Sí? No olvidemos que siempre cuando rezamos debemos juntar nuestras manitos y persignarnos al comenzar y al terminar la oración. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y ahora sí vamos a escuchar la canción para Dios. Como todas las mañanas, no solo rezamos, sino que también cantamos a Dios. Buenos días, mi milagros. Buenos días, Suemi, preciosa. Buenos días, Cristina, también, que me ha dado hace ratito. Buenos días. Ahora sí vamos con la canción. Suemi, linda, apaga tu micrófono. Ya lo apagaste. Muy bien. Vamos con la canción para Dios. Siéntate bonito. Y escuchamos atentos la canción para Dios. ¿Sí? ¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor. Y que todos las vean. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. Sigue la alegría, sonrían, pero sonrían, tú no te estás riendo. Vamos, sonrían, tú no te estás riendo. Vamos, sonrían, tú no te estás riendo. Y levantemos la bandera de amor. Y levantemos la bandera de amor. Es que Cristo ya vive en la bandera de amor. Y levantemos la bandera de amor. Vengan todos los niños y marchemos en el ejército de Jesucristo. Un, dos, un. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. En mi corazón no hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón no hay banderas de amor, es que Cristo ya vive en mí. Muy bien chicos hermosos, hemos escuchado la canción que se llama Banderas de Amor. No te olvides que siempre debe haber amor en nuestro corazón. ¿Sí? No odio y no malos sentimientos, solamente amor. Muy bien chicos lindos, hoy vamos a continuar conociendo el tablero que hemos trabajado el día de ayer. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese tablero? A ver, ¿quién se acuerda por ahí cómo se llamaba el tablero que hicimos ayer? Tablero posicional. Tablero posicional. Tablero posicional. 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 Muy bien, vamos a volver a ver. Mamá, es que yo no sé hablar tan bien. Mi vida hermosa, no es que no sepas hablar bien, reina linda, sino que como ustedes están pequeños, están aprendiendo a hablar recién, no hay problema. O como van a aprender a hablar correctamente. Ustedes todavía están pequeñitos, están en proceso de aprender. Están aprendiendo nuevas palabras y poco a poco lo van a aprender. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a observar por aquí. Ajá. Hoy vamos a trabajar nuevamente nuestro tablero posicional. Pero, cuando nosotros vimos la clase pasada del tablero posicional, observamos que en el tablero posicional había dos letras. A ver, voy a ver si por acá tengo el tablero. Aquí está el tablero. Este es el tablero que conocimos ayer. Aquí está, mira. En el tablero posicional había dos letras. Esta letra roja, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? ¿Decena? La D de decenas. La decena. Las decenas. Es la letra D, no te olvides. Letra D, D de decenas. Es la letra D. ¿Y esta, cómo se llamaba esta letra? La letra U. ¿Se uní? La letra U. Deudas. Hoy vamos a trabajar solamente las unidades. La letra azul, por eso aquí está la palabra unidades, porque hoy vamos a trabajar las unidades. ¿De qué color se pintaba el cubito de las unidades? ¿Quién se acuerda? El cubito de las unidades. Muy bien. El cubito de las unidades era de color azul. ¿Y este cubito qué número representaba? ¿Quién se acuerda? ¿Qué número? El cubito de las unidades es igual a uno. ¿Cuánto? ¿Chicos? Uno. 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 Muy bien. Uno. El cubito azul era igual a uno. 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 Muy bien. Eso es lo que vamos a trabajar. Las unidades. Hoy vamos a trabajar las unidades. ¿Ya? Sí, chicos hermosos. No te olvides que las unidades están representadas por el color azul y por un cubito. Muy bonito que vamos a hacer hoy en casa también. Pero antes de hacer ese cubito vamos a observar un video en donde vamos a conocer un poco más sobre las unidades y las decenas. ¿Ya? Marianita, no te olvides que tu cámara tiene que estar prendida. Buenos días, Elías. ¿Quién más ingresó por ahí? Uy, hoy día hay muchos niños. A ver, ¿cuánto estamos? Sí. Cuatro por cinco, veinte, diecinueve niños. Muy bien, chicos, excelente. Me alegra mucho que hayan ingresado mucho. Dieciocho porque menos abril que está apagada su cámara porque ha entrado con dos cámaras y la mía somos dieciocho niños. Todos con la cámara prendida, por favor, y vamos a escuchar el videíto. Argen, hermoso, no te veo en la cámara, Rey, no te olvides que tenemos que estar en la cámara. No podemos salirnos de la cámara. Ahora, observamos el video y vamos a continuar trabajando con las unidades. No te olvides que hoy vamos a hacer el tablero posicional y les pedí a todos que tuvieran una mica en casa, ¿cierto? Ayer pedí que todos tuvieran una mica. Si no tienes una mica, puedes ir buscando la cinta gruesa transparente. Eso también lo puedes utilizar. Si no conseguiste tu mica, también puedes utilizar cinta gruesa transparente para forrar la hoja. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a consultar. Hoy vas a ser el ayudante del pastelero Romero. Romero hace unas rosquillas buenísimas y las vende de dos maneras. Sueltas, por unidad, una unidad, dos unidades, tres unidades o en grupos de diez. Los grupos de diez unidades se llaman decenas. Ahí está, chico, lo que estamos trabajando, mira. Si es uno, se llama unidad y si hay diez, se llama decenas. Así como el pastelero vende, vende sus pastelitos por unidades y también vende en una cajita sus pastelitos por decenas. Ya, atentos. Unidad, decena. Vamos a ver si estás preparado para empezar. Marca la unidad de rosquilla. ¿Cuál es la unidad de rosquilla? ¿El que está a la derecha o el que está a la izquierda? ¿Cuál será la unidad, chico? ¿Derecha o izquierda? ¡Izquierda! 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 ¡Muy bien! ¡Izquierda! ¡Excelente! ¿Y cuál es la decena? ¿Derecha o izquierda? ¡De la derecha! ¡Esta es la decena! Vamos a escuchar si lo hicimos bien. Sí, atentos. Apaga tu micrófono. Una unidad de rosquilla. Una rosquilla. Ahí está, unidad, muy bien. Ahora marca la decena de rosquillas. ¿Cuál será la decena? Ahí está también, mira. Un paquete de diez rosquillas. Ya estás preparado. Comienza la venta de rosquillas. Max quiere cinco rosquillas. Pon en la bandeja la cantidad de rosquillas que quiere Max. A ver... Una, dos, tres, cuatro y cinco. La cantidad de rosquillas que puso el niño en su fuente, cinco, será cinco unidades o cinco decenas. ¿Qué dices? ¡Cinco unidades! ¡Cinco unidades! ¡Cinco unidades! ¡Cinco unidades! ¡Muy bien! ¡Cinco unidades! Apaga tu micrófono ahora sí. Apagamos el micrófono. Cinco unidades. Porque las decenas, no te olvides que tienen que ser diez. Y ahí no hay diez. Entonces no puede ser una decena. Apaga tu micrófono, Matías. Está prendido tu micrófono. Una unidad. Dos unidades. Tres unidades. Cuatro unidades. Cinco unidades. Cinco unidades. Max ha pedido cinco unidades de rosquillas. Veamos cuántas rosquillas quiere Amy. A ver... Quiere diez. Quiere diez. Una decena de rosquillas. Vamos a ver... Pon la cantidad de rosquillas que quiere Amy en la bandeja. Solo tenemos una, dos, tres, cuatro. Pero tenemos este paquete con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Si nuestra amiga quiere una decena, ¿qué tengo que poner en el plato? ¿Esto de aquí o la cajita de la decena? ¿Qué pongo en el plato? La cajita de la decena. La cajita de la decena. La cajita de la decena. ¿Pero por qué la cajita de la decena? ¿Por qué? Pues cajita. ¿Por qué hay diez ahí? ¿Cuánto quiere la mía? ¿Cuánto quiere la mía? Diez. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Quieres? ¿No? Apaga tu micrófono y escucha. Estas. Claro, porque ella tiene diez. Amy ha pedido diez rosquillas. Una decena de rosquillas. Una decena de rosquillas. Sigamos con la venta. Ups, se han acabado las cajas de decena. Ayuda al pastelero a formar una. Pulsa sobre diez rosquillas para formar una decena de rosquillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. ¿Cuántas rosquillas hay en esa caja? Diez. Diez. ¿Cuántas? Diez. 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 Pregunta. Diez. Una decena. Apagamos el micrófono ahora. Apagamos el micrófono y escuchamos la siguiente pregunta. Si hay diez rosquillas, ¿hay una unidad o una decena? Una decena. Una decena. Una decena. Una decena. Una decena. ¡Perfecto! Podemos escuchar. Diez rosquillas forman una decena de rosquillas. No solo existen decenas de rosquillas. Puede haber decenas de cualquier cosa. De cualquier cosa. Una decena de latas, una decena de pasteles, una decena de globos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Incluso una decena de cubitos. ¿Qué pasaría si desarmamos esta barra de cubitos? A ver. ¿Cuántos cubitos sueltos podríamos tener? Uno, dos, tres. A ver, si tenemos este cubito, estos cubitos, y te dicen que aquí hay una decena, ¿cuántos cubitos habrá acá? Cinco, uno, diez o nueve. ¿Cuántos? Diez. Diez. ¿Por qué hay diez? ¿Por qué hay diez? ¿Por qué? Porque hay una decena. Una decena. Una decena de cubos. Una decena de cubos. Y una decena, ¿vale? Cinco, uno, diez o nueve. Una decena de cubos. ¿Cuánto es una decena de cubos? Diez. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Diez. Vamos a ver si nuestra respuesta está bien. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Diez cubitos. Muy bien. Estos. ¡Magnífico! Una decena tiene diez unidades. Ahí está. Vamos a volver a armar la barra de diez cubitos. Pulsa este botón para ir colocando los cubitos sobre la bandeja. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Chicos, si nos quedamos ahí, ¿cuántos cubitos tenemos aquí? Ocho. Nueve. ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Será una decena? ¿Será una decena? ¡Nueve! ¡No! ¡Nueve! ¿Qué dices? ¡Nueve! 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 Porque para una decena necesito... ¡Nueve! 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 No hay nueve. No puede ser una decena. ¿Cómo lo puedo leer? ¿Nueve decenas o nueve unidades? ¡Nueve unidades! ¡Nueve! ¿Cómo lo leo? ¡Nueve unidades! Muy bien. ¡Nueve unidades! Muy bien. ¡Nueve! ¡Nueve unidades! ¡Escuchamos! ¡Nueve! ¡Ahora sí hay diez! ¡Ya la tienes! ¡Ahora sí! ¡Esta barra es una decena de cubitos! ¡Una vecina! ¡Y este cubito suelto! ¡Una unidad! ¡T! ¡T! ¡D! ¡Incluso una decena de cubitos! ¡Ocho! ¡Vamos a volver a armarla! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ya la tienes! ¡Esta barra es una decena de cubitos! ¡Y este cubito suelto! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Esta barra grande, que tiene diez cubitos, representa una decena! ¡Y este cubito solito representa una unidad! ¡No lo olvides! ¡Eso es importante! ¡Este de qué color es! ¡De qué color lo pintamos! ¡Amalilla! ¡Azul! ¡Azul! ¿Y este de qué color lo pinto? ¿La decena? ¡L'ojo! 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 ¡Una unidad! ¡Gracias por todo! ¡Listo! ¡Ya está! Ahora sí, vamos a continuar para que trabajes en casa también. Así que mira para que lo puedas hacer en casita. Apague su micrófono. Matías y Ashley tienen su micrófono prendido. Matías y Ashley. No olvidemos siempre estar mirando el micrófono. Por favor, no se olvide. Cuando yo comparto pantalla no puedo ver sus nombres ni puedo ver quién tiene el micrófono prendido. Tengo que dejar de compartir y recién puedo ver. Por eso siempre tienen que estar pendiente de sus micrófonos, por favor. ¿Sí? Hoy no vamos a hacer las decenas. Hoy solo vamos a trabajar las unidades. Este cubito, uno solito, representa la unidad. Ya lo dijimos hace rato, ¿verdad? Este cubito, ¿es igual a cuánto? ¿A cuánto dijimos que es igual a qué número? ¡Azul! ¿Qué color tengo que pintar el cubito? ¡Azul! ¡Azul! Ya, píntalo, píntalo. Quiero que lo pintes. Vamos, píntalo. Píntalo con tu lápiz del zoom. Vamos. Pinta el cubito, pero sin salirse. Abril, borra modos. Sin salirse de los bordes. Chicos, vamos a pintar, pero sin salirnos del borde. Otra vez. Vamos a volverlo a hacer una vez más. No te olvides que no me puedo salir del borde. Tienes que pintar. Sí, ya no me estoy saliendo del borde. Dentro del cubito. Muy bien, Yareli, hermosa. Ahí está. Yo también, Miss. Vamos, el cubito de color azul sin salirme del borde. No te salgas. No te salgas. Dentro. Muy bien, así. Dentro. No te salgas. Azul, chicos hermosos. Azul. No te les pongo azul. Ya por ahí alguien se salió. Hay que tener cuidado. Muy bien, lo borramos. Podemos borrar. Muy bien. Que no te salgas. Pero no te salgas. No te salgas. Muy bien. Ahí está. Ajá. Muy bien. Por ahí si te sales, bórralo. Bórralo para que quede hermoso. Ahí está. Entonces tú ya sabes que ese cubito azul, ese cubito azul representa, es igual al número uno. Lo voy a volver a poner. Un cubito azul es igual a uno. Ahora sí. Sí, ya se ha pasado. Ya, mi amor. No hay problema. Listo. Y qué pasaría, mira, quiero que observes aquí. A ver, si Mil Milagros dibuja esto. Observa. Esto. Y esto. Dos unidades. ¿Cuántos son esos dos cubitos? ¿Qué número? Dos unidades. 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 Muy bien. Otra vez, otra vez. Mira, mira, mira. Mira por aquí. Mira. Y si Mil Milagros dibuja. Así. ¿Cuántos? 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 Cuatro unidades. Cuatro. 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 Muy bien, chicos lindos. Apagamos el micrófono. Vamos a continuar con la siguiente actividad. Que nos toca, que nos toca. Vamos a ver. Ya vimos el video y aquí está el tablero posicional. Aquí nos dicen qué es la unidad. Escucha, la unidad es un elemento entero, el más pequeño que podemos contar. ¿Cuáles son las unidades? Aquí están, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Solo hasta el número nueve podemos contar como una unidad. Porque si ya tenemos diez, ¿será unidades? También puede ser unidades. Pero lo conocemos como decena. Si tenemos diez, podemos agrupar por decena. ¿Ya? Ahí está. El número uno, ¿dónde lo coloco? ¿En la D o en la U? ¿Dónde coloco el número uno? En la U. En la U. ¿Por qué en la U? En la U. ¿Por qué en la U? Porque es una unidad. Porque es una unidad. Una unidad. Una unidad. Una unidad. Una unidad porque es una unidad. ¿Cuántos? Muy bien. Excelente. Continuamos. Aquí está otra vez. Mira. Unidad. Cubito. Igual a uno. Una unidad. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a sacar una hoja de color azul. Si no tienes azul, puede ser turquesa o celeste. ¿Ya? ¿Por qué? Si no tienes azul, puede ser turquesa o celeste también. Elías hermoso, no te olvides siempre apagar tu micrófono. Ya lo apagué. Estabas con el micrófono prendido, Elías. Sacamos una hoja celeste o turquesa o azul. Puede ser cualquiera de esos tres colores. Tijera también, chicos. Tijera. Tijera, hoja para hacer nuestras unidades. ¿Ya? Vamos a hacer nuestras unidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger la hoja. Sí. 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 Muy bien, amorcito. Coge tu tijera también, Rey Precioso, para que cortes. Vamos a coger la hoja y lo vamos a doblar en dos. ¡Mis! ¿Eh, Selenia, qué pasó? Disculpa, tengo anaranjado y verde. Ya, mi amor, por esta vez verde, ¿ya? Verde, está bien, no hay problema. Verde. Pero no te olvides que las unidades son azules. Ya, reina, no nos olvidemos también de tener siempre en casita todos los colores de hojita, por favor. Si se nos va acabando y vemos que ya no tenemos un color, compramos y tenemos en casita porque todos los días prácticamente usamos hojitas de color. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, ahí está. ¿Me puedes mostrar? Sí, lo cortamos por la mitad, dijimos. Ya lo corté en dos. Solo vamos a usar esta mitad. Nada más. Solo voy a usar la mitad de la hoja para no gastar tanto. Lo voy a volver a doblar en dos. Y lo voy a volver a doblar en dos. Así. Si yo doblo dos veces, me sale cuatro barras, ¿cierto? Una, dos, tres, cuatro. Solo voy a usar una barrita. Vas a cortar una barrita nada más. Solo una. Dime, Yareli, te escucho. Es que vas... ¿Qué vamos a hacer? Amorcito hermoso, espera un momento, reina linda. Recién estamos aquí. Muy bien. Hemos cortado solamente una barrita. Ahí está. Doblamos la hoja en cuatro y solo he cortado una barrita. Solo necesito una. Aquí está. Una nada más de este grosor. Hemos doblado para que salga del mismo grosor todo y no salga parejo. No tengamos que medir con regla. Ahí está. Solo voy a usar una barrita. Esta barrita que está aquí. Tengo que dividir en diez pedacitos. Sí, ¿qué tal? Muy bien. Esta barrita que tienes aquí lo tienes que dividir en diez pedacitos. ¿Ya? Esta barrita lo vas a dividir en diez pedacitos. Calcula más o menos qué tamaño debe ser para que sea diez pedacitos. A ver, calcula para que puedas sacar de esa barra grande diez pedacitos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. De ahí tienes que sacar diez pedacitos. ¿Ya? Puedes hacer lo siguiente. Si no, mira, 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 mira. Vas a doblar tu barra para que te salga parejo. Chicos hermosos, escúchenme, por favor, para que vean, para que les salga parejo mejor, para que les salga igualito. Vamos a doblar la barrita en dos. Vamos a doblar la barrita en dos. Ya está. Vuelvo a doblar la barrita en dos. Otra vez. Y vuelvo a doblar la barrita otra vez en dos. ¿Ya? Ahí está. Cuando lo abres, te quedan ocho pedacitos. Vas a cortar esos ocho pedacitos. ¿Ya? Corta esos ocho pedacitos. Antonella se quedó en la mitad de la hoja. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho pedacitos has cortado. ¿Ya? Ocho pedacitos. Como nos falta dos, a ver, la mamá de Antonella, en la hoja de la mitad lo hemos doblado en cuatro. En cuatro hemos doblado la mitad de la hoja para conseguir una barra así. En cuatro tiene que doblar. Y tiene que cortar una barrita y de ahí dividirlo en ocho. ¿Ya? Como nos faltan dos pedacitos, vamos a cortar una barrita más. Solamente nos han salido ocho. Entonces vamos a coger una barrita más. Y de esa barrita vamos a sacar dos cubitos más. Midiendo con el cubito que ya cortamos, sacamos dos cubitos más. Al final debemos tener diez cubitos azules. ¿Ya? Al final debemos tener diez cubitos azules. Ya está. Y tienen que ser del mismo tamaño. Por eso es que estamos doblando en dos, 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 para que no salga del mismo tamaño. Ahí está. Listo. Yo ya tengo mis diez cubitos azules. Listo. Ahí está. Ya tengo mis diez cubitos azules. Entonces, ¿quién más ha cortado sus diez cubitos azules? A ver, para ver. Ya los tengo los diez. Muy bien. Yareli ya lo tiene. ¿Quién más? Yo también. Muy bien. Terminó Dylan. Terminó Leya. Muy bien. ¿Quién más? No te olvides que los cubitos tienen que ser del mismo tamaño. Esos cubitos los guardan. Los van a trabajar la siguiente clase también. También. Muy bien, Brianna también ya tiene sus diez cubitos azules. Muy bien. ¿Quién más? Vamos, vamos, vamos. Tienen que ser diez y del mismo tamaño. No te olvides. No pueden ser diferentes tamaños. Es como las regletas. Algo así, parecido. ¿Ya? Muy bien, chicos hermosos. Les doy dos minutos para comenzar. Sí, ya terminé. Unidades. Muy bien, Martín hermoso. Tienen dos minutos para terminar y jugar con las unidades. Vamos. Muy bien. Ajá. Ya, mis hechos, trece. Muy bien. Ya puede ser más también. No hay problema. Listo. Tienen un minuto para comenzar a jugar con las unidades. A ver. ¿Ya están tus unidades listas? Ese tengo ya, mis. En el caso de los que no tienen azul, el día de hoy, por favor, comprar azul y para mañana tener sus diez unidades azules. ¿Ya? En el caso de los que no tienen azul, comprar hoy azul. ¿Le puedes ver? No, amor, no te veo, Mariana. Algo está mal con tu cámara, reina preciosa. No te puedo ver. Muy bien. Listo. Vamos. Mi cámara está, está, está. No. Cambia, no te preocupes. Trata de solucionarlo. Sí, reina preciosa. Tú puedes. Muy bien. Ahora sí, comenzamos. Muy bien. Comenzamos, Elías, con las unidades. Empezamos. Quiero que me enseñes, que levantes en tu manito, quiero que levantes tres unidades. Vamos. Quiero que me muestres tres unidades. Levanta arriba. Quiero ver tres unidades. Puede ser en la mesa también, claro. Si enfocas tu mesa, puede ser en la mesa también. Muy bien, Mía. Muy bien, Brianna. Muy bien. ¿Quién más? No veo de nadie más. A ver, Selenia. Levanta más arriba, Selenia. No puedo ver, amor. Muy bien, Selenia. Excelente. Dylan. No puedo ver los tres. Sepáralo un poquito más. Muy bien, Ashley. Tres unidades. ¿Quién más? Cristina. Sepáralo, amor. No puedo ver bien. ¿Puedes? Luis, ¿puedes verlo? ¿Sí? Sí, Yereli. Muy bien. Tres unidades. Ahora sí, Cristina. Ahora sí veo. Matías. Muy bien. Samir. No puedo ver, amor. No puedo ver. No veo. Hay muchas cosas en tu mesa. Tu mesa es azul. Pongo una hoja blanca y encima de la hoja blanca porque tu mesa es azul. No puedo ver, Samir. Muy bien, muy bien, chicos hermosos. A ver, Leia. Antonella. Suemi. No veo el tuyo. Elías. Matías. Muy bien. Argen. Tres unidades. Muy bien. Vamos con el siguiente. En tu mesa. Trata de enfocar tu mesa porque no vas a poder coger tanto. Cinco unidades en tu mesa. Vamos. Cinco unidades en tu mesa. Cinco unidades en tu mesa. Vamos. Cinco unidades en tu mesa. Coloca. Yo observo. Cinco unidades en tu mesa. En el caso de Samir, señito, no se olvide que son cubitos. Señito, mire, por favor, son cubitos porque la unidad está representada por cubitos. Para el día de mañana lo vuelve a hacer. Cubitos, no barritas. Habíamos hecho la barra completa, pero teníamos que dividirlo en cubitos. Sí. La unidad está representada con un cubito pequeño porque es uno, nada más. Es como la regleta blanca, más o menos así. ¿Ya? Muy bien. Cinco. Y terminamos con el último. A ver, ¿quién hace esto? Ocho. Ocho unidades. A ver, rapidito. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ocho unidades en tu mesa. Quiero ver. Ocho unidades en tu mesa. Muy bien. Mía ya lo tiene. No prendas tu micrófono. Yo observo. Muy bien, Ashley. Muy bien, Dylan. Excelente. Muy bien, Abril. Muy bien, Cristina. Muy bien, Matías. Muy bien, Martín. Ocho unidades en mi mesa. Ya sabes, entonces, cómo están representadas las unidades. Es mía. Es mía. Muy bien, Yareli. ¡Mía! Muy bien, Samulita. Muy bien, Leia. Samulito hermoso. Estoy diciendo tu nombre, Rey Precioso. Sí, te vi. Muy bien. Muy bien, Suemi. Muy bien, Argen. Muy bien, también Abril. Excelente. Muy bien, Leia Preciosa. Enfócalo porque no puedo ver, Reina. Muy bien. Ahora sí, chicos lindos. Se nos acaba el tiempo. Voy a pasar lista rapidito. Está Ashley, Dylan, Yareli, Samuel, Brianna, Mía, Celeste. Elenia, Martín, Cristina, Antonella, Samir, Suemi, Leia, Elías, Matías, Abril, Mariana y Argen. Felicidades, chicos hermosos. Hoy hemos ingresado muchos. Besitos para ustedes. Y nos vemos de acá a un rato en la clase de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!